Música Regresamos de la pausa y continuamos con esta feria vocacional Ahorita me encuentro con dos estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Internacional de las Américas Tal vez si nos regala su nombre Benjamin Benjamin y Ángel me dijiste Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia durante esta carrera de medicina aquí en Costa Rica? Bueno, la experiencia ha sido muy grata porque hemos tenido unos buenos profesores Hemos recibido unas buenas clases Y nos llevamos una buena sensación de aquí de Costa Rica para allá de Nuevo España También, si nos cuentan cuánto tiempo duraron aquí, duraron toda la carrera, un cuatrimestre En principio lo que estamos es un año Y estamos para entrar en España En caso de que no consiguiéramos la plaza en España, volveríamos aquí durante otro año ¿Y qué te pareció la U? Muy bien, con muy buenos profesores Bueno, si nos cuentas también un poco la experiencia no solo en la universidad Sino también afuera de la universidad Si visitaron algún lugar de Costa Rica, ¿qué le pareció al país? Bueno, sí, gracias a esta posibilidad que hemos tenido de venir aquí a Costa Rica Hemos conocido playas, volcanes, hemos visitado zonas históricas de aquí de Costa Rica Como el museo, por ejemplo, el mercado artesanal de Costa Rica también Hemos estado en Santa Teresa, en Manuel Antonio Hemos estado en un montón de sitios que, bueno, en España tú no nos encuentras ¿Entiendes? Son playas que a la vista de nosotros nos dejan asombrados Y por eso nos llevamos una buena imagen de aquí Aparte de los estudios de lo que se refiere al turismo ¿Y por qué la UIA? Bueno, en principio fue la única opción que nosotros conocimos Cuando buscamos por internet y demás Era la mejor opción para nosotros Porque nos daban los créditos que nosotros necesitamos Y aparte, bueno, el profesorado académico de esta universidad es muy excelente Bueno, profesoras como Aymara o el profesor Yul destacan por su profesionalidad Bueno, ya como vimos, el testimonio de estos dos estudiantes Que vienen desde España a estudiar medicina Aquí en la Universidad Internacional de las Américas Así que si usted es extranjero también tiene la posibilidad de estudiar en esta universidad Vamos a un corte comercial y regresamos con más información